Lo que vamos a hacer es de Silvio Rodríguez, una versión muy interesante, ¿me entiendes? Esta, pues, otra vez es un arreglo, es decir, no vamos a cantar obviamente el tema tal cual lo canta Silvio, que para su guitarra lo vamos a hacer también a cappella, pero bueno, la esencia de la melodía es la misma, es locuras. Silvio Rodríguez Hay locuras para la esperanza, hay locuras también de dolor. Que locuras de allá, donde el puerto no han causado, es locuras de otro. Hay locuras de allá, donde el puerto no han causado, es locuras de otro. Hay locuras de allá, donde el puerto no han causado, es locuras de otro. Hay locuras de allá, donde el puerto no han causado, es locuras de otro. Hay locuras de allá, donde el puerto no han causado, es locuras de otro. Hay locuras de allá, donde el puerto no han causado, es locuras de otro. Hay locuras de allá, donde el puerto no han causado, es locuras de otro. Hay locuras de allá, donde el puerto no han causado, es locuras de otro. Hay locuras de allá, donde el puerto no han causado, es locuras de otro. Hay locuras de allá, donde el puerto no han causado, es locuras de otro. Hay locuras de allá, donde el puerto no han causado, es locuras de otro. Hay locuras de allá, donde el puerto no han causado, es locuras de otro. Gracias.